Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video, vamos a hacer un nuevo ranking, pero en lugar de considerar el poder, vamos a pensar en la inteligencia. Primero lo primero, la inteligencia se puede medir de varias maneras. Alguien podría tener el coeficiente intelectual de un genio, pero ser completamente inepto en otras cosas. El conocer la teoría no necesariamente significa conocer la práctica. Esto es un tema algo delicado. Hay varias cosas a considerar. La sabiduría que se consigue simplemente viviendo, la astucia, la inteligencia académica y hasta la inteligencia emocional. Y todas son igual de importantes. Muchos de estos personajes tienen sus fortalezas. Entonces, para el siguiente ranking, vamos a intentar decidir qué tan bien equilibrados están todos estos personajes. Si alguien es muy sabio, pero le falta todo lo demás, bajarán de puesto. Y lo mismo aplica para cualquier otro tipo de inteligencia. Me encantaría ver sus tops. Entonces, pongan pausa y dejen un comentario y de paso un like. Pueden ver el video después y comparar. Ahora sí, estos son los 10 personajes más inteligentes de Harry Potter. 10. Remus Lupin Remus fue un mago británico mestizo nacido en 1960. Como todos los demás, fue a Hogwarts, y ahí se hizo amigo de los merodeadores. Cuando era muy joven, Remus fue atacado por el hombre lobo Fenrir Greyback, quien lo infectó para que se convirtiera en licántropo. Pero, a pesar de tener una experiencia tan traumática a inicios de su vida, pudo convertirse en un hombre talentoso, amoroso y sabio. Remus era un mago extremadamente hábil, y fue capaz de lograr muchas cosas con la magia desde muy joven. Entre otras cosas, Remus era talentoso para los duelos, encantamientos y defensa contra las artes oscuras. Incluso dio esa clase en Hogwarts. Remus es uno de los mentores más sabios que Harry jamás tuvo. Y me parece que su astucia, sabiduría y conocimiento lo hacen digno de un lugar en esta lista. 9. Lily Evans Lily Potter, nacida Lily Evans, fue una bruja hija de Muggles nacida en 1960. Ella es conocida por ser la madre de Harry Potter, y una de las razones por las cuales Voldemort cayó. Lily fue excelente en la escuela, y rápidamente fue conocida como una bruja extremadamente poderosa. Además, Voldemort intentó reclutarla para los mortífagos a pesar de que era hija de Muggles. Eso es muestra de sus habilidades. No solo era talentosa, tenía un gran gusto por aprender, y si bien algunos Gryffindor muestran esta característica, tranquilamente pudo haber estado en Ravenclaw. Le fue bien en todas sus clases, pociones, encantamientos, hasta transformaciones. No había nada que pudiera detenerla, pero su acto más popular fue el sacrificio protector, que permitió a Harry Potter continuar con vida y acabar con Voldemort, aunque fuera solo por un tiempo. 8. Sirius Black El padrino de Harry Potter y miembro de la familia Black comenzó su educación en 1971. Si bien muchos miembros de su familia valoraban de manera inconmensurable la pureza de sangre, Sirius no compartía la creencia. Él era muy sabio para su edad, y pensó por sí mismo en lugar de seguir los pasos de su familia ciegamente. Eso habla de su carácter e intelecto. Sirius, a pesar de ser bastante travieso en la escuela, lo hizo bastante bien, y el hecho de que pudiera lograrlo sin ser demasiado dedicado habla del gran talento que tenía Sirius con la magia. Imaginen que hubiera dedicado más tiempo a sus estudios. Desafortunadamente, su desarrollo se detuvo porque se fue a Azkaban, pero en el lado positivo, gracias a su inteligencia, pudo convertirse en un mago muy poderoso de todas formas. 7. Slughorn El profesor Horace Slughorn fue un mago británico que trabajó en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Slughorn era altamente respetado, fue profesor de pociones y jefe de la casa Slytherin. Era un hombre brillante y uno de los pocioneros más talentosos de su época. Sin embargo, su gran problema era que no valoraba a las personas que no le aportaban algo, es decir, a gente que fuera famosa, excepcionalmente talentosa o importante de cualquier manera. Slughorn era astuto, sabio y bastante conocedor, pero con eso vino otro problema. Compartió algo de su conocimiento con Tom Riddle y le ayudó a conseguir la creación de Horrocruxes. 6. Luna Lovegood Luna es un caso curioso y quizá no esperaban verla aquí, pero Luna, cuya mente está abierta a lo que sea, no dejaba ningún detalle descuidado, y esa curiosidad le gana su puesto en esta lista. Sí, ella frecuentemente es representada como un poco loca, pero Luna es muy inteligente, siempre puede ver más allá y no se distrae con cosas triviales que podrían impedir el desarrollo intelectual de alguien. Era de mente ágil y abierta y con gran capacidad para resolver desafíos. 5. McGonagall Bruja escocesa mestiza que estudió también en Hogwarts y luego trabajó ahí. Mientras estudió en Hogwarts, ella fue la mejor de todo su año. Alcanzó las mejores calificaciones en sus timos y éxtasis. Ella mostró gran proeza con la magia desde muy temprana edad y se volvió una de las mejores profesoras de Hogwarts. McGonagall es increíblemente inteligente en todo aspecto. Gran sabiduría, conocimientos, inteligencia emocional, lo tenía todo. 4. Tom Riddle Voldemort es sin duda uno de los magos más poderosos, si no es que el mago tenebroso más poderoso de todo el universo de Harry Potter. Nacido Tom Marvolo Riddle en 1926, comenzó a estudiar en Hogwarts en 1938 y fue enviado por supuesto a Slytherin. Desde muy joven, quedó claro que Tom era especial, un prodigio mágico. Era capaz de usar y controlar la magia sin varita. Tenía el poder de mover cosas con su mente y podía comunicarse con y controlar a los animales sin entrenamiento mágico. Era un prodigio absoluto con la magia, superando a muchos magos y brujas que ya tenían bastantes conocimientos. Fue excelente en la escuela y todos pensaban que era increíblemente brillante. En su vida tuvo grandes logros, cosas que muchos creían imposibles. En particular gracias a su habilidad innata por la magia y sed de conocimiento. Voldemort era muy astuto y podía usar su intelecto para manipular a la gente, pero la razón de que no esté más arriba en la lista es que frecuentemente omitía algunas cosas. Él tampoco tenía mucha inteligencia emocional. Él se preocupaba demasiado por alcanzar poder y frecuentemente cometía errores tontos. Es esta falta de sabiduría y de inteligencia emocional lo que le impide estar más arriba. 3. Severus Snape Severus Snape nació en 1960, hijo de padre Muddle y madre bruja. Empezó en Hogwarts en 1971 junto con la madre de Harry, Lily, y con los merodeadores. De inmediato, todo empezó como una tragedia. Él fue enviado a Slytherin y el amor de su vida a Gryffindor. Desde joven, Snape comenzó a practicar las artes oscuras, alimentado por la ira que nació debido a la bravuconería de los merodeadores. Snape era un mago ya talentoso y fue excelente en todas sus materias, pero el ser víctima del bullying lo llevó a un nuevo nivel. Se obsesionó con ser el mejor, el más listo. Quería enseñarles a esos muchachos una lección. Mientras aprendía lo básico en Hogwarts, Snape hacía notas en sus libros, inventaba maldiciones, encantamientos y pociones. Su propio libro de texto, lleno de creaciones bajo el alias del príncipe mestizo, tenía muchos poderosos encantamientos que creó él mismo. Y eso no es algo sencillo. La mayor fortaleza de Snape era su astucia. Podía superar y engañar a cualquiera si quería, y el hecho de que fuera agente doble durante mucho tiempo, habla al respecto. Snape, incluso después de salir de Hogwarts, nunca dejó de aprender, y este continuo desarrollo le permitió hacer grandes hazañas con la magia. 2. Hermione Granger Hermione es una de las brujas más talentosas de su año, y de toda la escuela si a esa nos vamos. De hecho, Hermione quizá fue la bruja más estudiosa y brillante que jamás llegó a Hogwarts, o una de ellas. Comenzó a estudiar en Hogwarts al mismo tiempo que Harry y Ron, y debido a su afinidad por el aprendizaje y el conocimiento, no es ninguna sorpresa que se volviera muy talentosa. Tenía una gran sed por el conocimiento, y a través de sus aventuras con Harry y Ron, se preparó para lo que fuera, para todo lo que se presentara en su camino. Desarrolló muchos talentos a la par y pensaba rápido. Podía pensar bajo presión. No solo era estudiosa, era naturalmente inteligente, las cosas se le daban, y su naturaleza curiosa llevó a que acumulara una gran cantidad de información. La única desventaja de Hermione, y quizá una de las razones por las cuales no es la número uno, es que ella tenía una mente algo cerrada, y no podía ver las cosas desde otra perspectiva. Ella era casi demasiado lista para su propio bien. 1. Albus Dumbledore Por supuesto, el señor director. Muy probablemente lo vieron venir. Dumbledore, cuando menos se merece un top 5, es de manera incuestionable uno de los magos más poderosos que jamás hayan vivido, y era evidente desde joven que iba a alcanzar grandes cosas. Mientras estudió, las habilidades de Dumbledore constantemente llamaron la atención, particularmente sus habilidades con encantamientos y transformación. Le fue muy bien en sus timos y éxtasis. Griselda Marchbanks, profesora del Tribunal de Exámenes Mágicos, dijo que Albus podía hacer cosas con la varita que nunca había visto antes. Dumbledore lo tenía todo. Era muy sabio, brillante, astuto, excelente estratega y hasta emocionalmente inteligente. Claro, tuvo sus errores de vez en cuando, pero con una mente tan curiosa, seguramente llegaba a pensar demasiado. Y eso es todo en este top 10. Menciones honoríficas a Flitwick, Shacklebolt, Moody y algunos Weasley. Y seguro alguien más se escapa por ahí. Pero bueno, dejen sus tops ahí abajo y espero les haya gustado el video. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.